¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pahlheim. Bueno, bienvenidos al episodio 5, gente. En esta ocasión nos vamos a dedicar básicamente a construir ciertas cosillas que nos faltaban en nuestra base. Vamos a hacer el curtidor de pieles, la vamos a reforzar un poquito con alguna que otra viga y algún pequeño cambio más por ahí. Y aparte vamos a descubrir, prácticamente sin querer, porque la verdad es que lo descubro sin querer, el bosque negro. Vamos a llegar a lo que sería más o menos la entrada del bosque negro. Así que nada, os lo dejo por aquí y espero que os guste. Y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y nada, people, Pahlheim, episodio 5, en el que redecoramos un poco el tema base, construimos cositas útiles, como digo, y encontramos el bosque negro. Así que nada, espero que os guste. Mira, se ve aquí un bichillo, mira los ojos, mírale, está acechando el cabrón, mírale. ¡Qué hijoputa! Vale, tenemos que hacer aquí un pequeño remodelado. ¿Veis esa piedra de ahí? Pues me da un toque... ¡Buf! Me da un toque bestial. Esta piedra, no sé si la puedo quitar así dándole unos golpes. Yo creo que no. Yo creo que no, te marca el daño, pero no te deja quitarla. De todas formas, como ya quitamos un huevo de cosas, pues oye, queda algo mejor la base. Me da mucho toque esa piedra, tío. Lo que pasa es que voy a tener que liarla aquí para... A ver, dámelo todo, dámelo todo y ahora lo volveremos a construir. No pasa nada. Hay que quitarlo todo, pero todo, ¿eh? Y ahora supongo que me podré cargar la piedra esta. Yo me imagino que sí. Me debería dejar quitarla, ¿no? Para que no la pueda quitar y me da la risa, tío. Como no la pueda quitar, me da toda la risa. Espérate. A ver, pégate ahí. Es que no sé a qué está dándole realmente. Pero la piedra no me deja quitarla, ¿eh? No me deja quitarla, tío. Espérate. Guarda por aquí, yo qué sé, carne, por ejemplo. Comida y cosas. Vamos a quitar todos los cofres. Vamos a quitarlos todos y ahora, si acaso, pues ordenamos. A ver qué tal, porque es que no sé, tío. Vale, dame esto. A ver, dejadme quitar esta piedra, por favor. Me da un toque. ¡Hala! ¿Qué hago? Que estoy dándole con el cuchillo. No me deja, ¿eh? No me parece que se vaya a quitar de ahí. ¡Ay, se quitó! ¡Bien! Vale, entonces, ahora nos equipamos el martillaco. Y tenemos que hacer unos cofres. Mira, este lo vamos a poner aquí así. ¿Vale? Ahora, tengo que hacer esta paranoia, como la tenía puesta, a ver si me deja ponerla. No me deja, ¿por qué ahora no me deja? ¿Por qué ahora no me deja? Ah, vale. En la pared, coño. A ver, bájala todo lo que se pueda. Ahí. No, súbela un pelín. Ahí. Y ahora otra a este lado. Ahí. Vale. Bien. Ahora, cogemos más cofres, los giramos y los ponemos pa' aquí. Me da mucho toque. Vale, bien. Por lo menos esto lo tenemos hecho, lo tenemos ordenadito, todo de puta madre. Así que, una cosa menos. Vale, pues esto lo tendríamos. Ahora, me gustaría hacer, esto está, tengo que hacer esto. Soporte para curtir piel. Necesito sílex, cuero y piel de ciervo. Vale. Pero, pero antes, antes de hacer todo esto, vamos a reorganizar. A ver, la madera. Bueno, dame la comida primero. Espérate que no me cabe nada. Guarda esto ahí y esto ahí. Guarda esto ahí. O sea, cógelo. No lo guardes. A ver, aquí tenemos el sílex y demás. Vale. Perdón. Vamos a meter aquí la carne, las fresas, esto y esto y la miel. No llevo nada más de alimento, ¿verdad? No. A ver, en el cuarto cofre tenemos plumas, carbón y resina. Vale, de momento lo dejamos así. En este otro tenemos telas, pieles. Oye, igual puedo hacer ya lo de curtir piel, ¿eh? Vamos a coger esto. Vamos a coger sílex. Ahí. A ver, equipate el martillaco. Decoración, no. Misceláneo. Elaboración. Ah, me falta, me falta todavía trozos de cuero del normal. O sea, espera, espera. Necesito cuero, o sea, matar jabalís. Sílex tengo y madera tengo. Así que hay que matar jabalís, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a guardar las cositas. ¿Vale? Mete ahí la piel. A ver, en este de arriba vamos a meter esto y esto, por ejemplo. Vale. En este otro vamos a meter los trofeos estos. Así está bien. En este del medio vamos a meter esto, esto, esto. ¿Vale? En este que tengo. No tengo nada. Pues mete ahí el oro, por ejemplo. El sílex. Vamos a guardar el sílex. Ahí está. Y creo que voy bien, ¿no? Así. Tengo aquí un hacha. ¿Esto qué es? Piedra. No, la piedra, guárdala. ¿Para qué quiero llevar más piedra? Ahí. El hacha esta me la voy a llevar. Pero más que nada por si se me jode la otra. Vamos a ir a pillar jabalís. Coño, 10 de sílex había aquí. Ay, ¿qué ha pasado? Se ha roto el cacharro este. What the fuck? No entiendo nada. ¿Por qué se ha roto? Venga, pues ponlo otra vez. Así. Ala. Vale. Equípate el palico. Y venga. Vamos a ver si matamos unos jabalís por aquí. Coño, está aquí mi colega. Espérate, espérate. A ver qué se cuenta. De vez en cuando los monstruos asediarán tu campamento. La fuerza de las armas no te garantiza la victoria en estas situaciones. Por lo que tendrás que construir una defensa consistente para salir indemne de estas calamidades. Es decir, que hay que poner luego muros. Vale, pues eso ya lo haremos. Primero vamos a lo que vamos. Quiero hacerlo de curtir pieles y todos los objetitos de este estilo que me pidan. Así que, mira este. ¡Muere! Vale. Vamos a matar gorrinos. ¡Hemos llegado al bosque negro! ¡Anda! Pues he llegado de coña, la verdad. ¡Hala, hala, hala, hala! Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. No quiero que me matéis. Oh, me va a matar el agua. Me cago en la puta hostia, tío. Me cago en... Bueno, no pasa nada. Por lo menos sabemos dónde está el bosque negro. Algo es algo. A ver. Objetos recuperados. ¡Hala! ¡Ah! Que le das un toque a la piedra y se quita. ¡Qué pesado el bicho este! La virgen. A ver. Me tengo que equipar esto, esto y esto. Vale, pues... ¿Qué he dicho que iba a hacer? Vamos a buscar paso a paso de estos bichos que parecen bastante duros. Ahora mismo para mí, ¿eh? Para mi cuerpo. Tenemos que hacer más flechas de siles. ¡Ojo de grisucio! ¿Ojo de grisucio? ¿Y eso para qué coño, eh? Joder, tío. No hago más que pegarme, hostias. Cómete... Cómete una fresa. Anda. ¡Majete! ¡Madre mía! ¡Un esqueleto! ¡What the fuck! Hay un esqueleto aquí. ¡Qué cojones! ¿Qué? Hace que se pegan. ¡Ah, no! Se va. Huye del esqueleto. ¿Qué te pasa? No le doy. ¡No le doy! Y él tampoco me da a mí, claro. A ver. Que viene otra vez el pesado. Espera, espera. No le doy al puto esqueleto. Se ha tenido que quedar aquí bugueado. ¡Hala, qué duro es! Cuidado, cuidado. ¡Hala, que se pegan! ¡Lo ha matado! ¡Hostias! ¡Oops! ¡Mátalo, mátalo! ¡Y yo aprovecho! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! ¡Fragmentos de hueso! ¡Capa de piel de ciervo! ¡Ah, que te puedes hacer una capa y todo! ¡Buenísimo! ¡Sí, señor! Vale, pues luego nos la haremos. ¿Y qué hace más daño? ¿El hacha de Silex o el palo? Eso es una duda que yo tengo. Mira. ¡Dos! ¡Muere! ¡Qué pesados los bichos estos, tío! ¡Son pesadísimos! A ver, espérate. Vamos a practicar el parry. ¡Ahí estamos! ¡Ah, pues es fácil de llevarlo a cabo el parry! ¡Bueno! Quiero ver si hago lo del jabalí. Y luego tendremos que ir al bosque oscuro ese a buscar cobre. Vale, vale. Me los voy a cargar a los tres. ¡Muere! Vale, uno menos. Dame cuero y cosas. ¡Hola! ¡Hala! ¡Qué lagazo, tío! Pega unos lagazos a veces este juego también. ¡Qué flipas! ¿Más jabalís? Mira, otro. Otros dos. Pues los dos van a morir. ¡Hostia! Este tenía una estrella. Este creo que me va a dar más cuero. Me parece. No sé. No sé cuánto me ha dado. La verdad. Pero bueno. Yo lo cojo todo. Si hay alguno más, pues no le digo que no, tampoco. Mira, este ciervo tiene una estrella también. El problema es que no sé si voy a poder coger lo que me suelta. A ver. Corre, 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 corre. No. Está muy para abajo. No puedo cogerlo. Joder, tío. ¿Cómo me hacéis esa putada? ¡Eh! Sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Vale, 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 vale. Corre, corre, corre. Vuelve a la orilla. Vuelve a la orilla. Que si no nos morimos. Seguro que tienen miel. ¡Cuatro de miel! ¡Hostias! Ahora nos tomamos una miel. A ver eso qué hace. Mejora de habilidad. Carrera. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer esto primero. A ver. ¿Era en decoración? No, en elaboración. Vale, vale. Ahora sí. Ahí va, que no me deja abrir, coño. Vamos a ver. Ponte el martillaco. Vale. Vamos a poner esto... Ahí. El curtidor de pieles. Ahí está bien. ¡Ole, ole! ¿Pero por qué te sientas? Banco de trabajo nivel 3. ¡Oh! Espérate, espérate. Cierra, cierra. Ponte esto. Cierra la puerta. Upgrade. Ah, y puedo mejorar la túnica, los pantalones, el hacha de silex. De hecho, la voy a mejorar. Espérate. Me pide silex. Dame silex. Dame silex. Creo que me voy a necesitar madera. Así que dame madera. De madera habrá que pillar, ¿eh? A ver. Hemos dicho... ¿Dónde está el hacha de silex? Upgrade, coño. Hacha de silex. Mejorar. Vale. Y el palo no lo tengo ni mejorado. Lo tengo a nivel 1. Pero es que te pide huesos, tío. Martillo. Venga, mejoralo. Si total... A ver. El cuchillo. Es que el cuchillo... No sé yo, ¿eh? Podemos mejorar la armadura y toda la apoyada. ¿Qué llevo encima? Vale. No llevo equipado el casco. Pero ¿por qué? Si se puede saber. A ver. Guarda madera. Vamos a ver. Guarda piedra y silex. ¿Qué más? Guarda alimentos. Esa carne se va a quedar cruda. De momento. Guarda la resina esta de mierda. Guarda esto y esto. Guarda esto y esto. Yo creo que ya. A ver. ¿Puedo comer? Sí. Tómate miel, una fresa y un filetaco. No puedes comer más carne. Vale. Pues nada. Pues entonces así. Voy a reparar. Por si acaso. Vale. ¿Qué más nos ofrece el martillo? A ver. Esto lo tengo hecho. No. Esto nada. Esto... Alfombra de venado está hecha. La cama. Joder. Vale. Los estos. ¿Qué necesito? 50 de leña y 50 de piedra. ¿Qué cojones? Hostia. Pues no me llega, ¿eh? No me llega. Flipa. La piedra sí. ¿Y esto qué lo pones? Aquí fuera. Pero entonces... Escúchame. Entonces lo que voy a hacer es... A ver. Martillo. Lo que voy a hacer es... Vamos a poner... Aquí. Una de estas. Así. Y otra así. Ahora le ponemos otra encima. Ahí de lujo. Y otra ahí. Subimos aquí un segundo. Coño. Que se cae el tío. A ver. Vamos a poner... Un techito de paja. Que quede bien. A ver. Por ejemplo. A ver esto como quedaría aquí. Me voy para abajo. Esto aquí no queda muy bien, ¿no? ¡Joder! ¡Tío! Uy, de verdad, ¿eh? Qué complicado construir aquí. Espera. Espera. Tranquilidad. A ver. Suelos. Pon un suelo... Ahí. Vale. Por lo menos... Para tener un andamio. A ver. Esto... Si yo lo pongo... No. Esto no me gusta como queda. La verdad es que no me gusta, tío. Y esta... Si la giro así, así, así... A ver. ¿Cómo la...? Así. Tampoco me gusta, ¿eh? Ah, espérate, espérate. Que tengo... Tengo... Un plan. Si pongo esto ahí... Y pongo esto ahí... Entonces... Yo ahora cojo esto... Lo pongo así... ¿No? Y... No sé. No. Que mal queda, ¿no? What the fuck. Queda como el culo, la verdad. Queda como el orto. A ver. Esquina del tejado. Es que esto no me gusta como queda, tío. Es que no me gusta como queda, la verdad. No me hace ni puta gracia como queda esto. ¿Cómo lo pongo yo para que quede bonito, tío? Es que queda horrible, tío. Queda muy feo esto. ¡Ay! Ahí, quizás... Bueno, igual ahí no queda tan mal. A ver, si yo ahora... Le pongo ahí otro. Y le pongo ahí otro. Y otro ahí. Y ahora cojo... Y le pongo esta movida aquí en la esquinica, ¿no? Igual tiene que ser desde arriba. ¡Ay, de verdad, eh! Sí, claro, pero ¿y cómo me subo yo ahí? No, este es muy grande. Tengo que ponerle el chiquitín. El chiquitín se va a quedar bien, yo creo, ¿eh? Eso ahí. Y esto... Ahí. Vale. Y ahora aquí cogemos... Nos vamos a misceláneo. Cojo, por ejemplo, esto. Y lo pongo... Ahí lo planto. ¿Y para qué será esto? Pues no lo sé, la verdad. Espérate. Vale, madera. Para poner la madera voy a necesitar más. Así que ya la pondremos. Esa madera la puedo coger. Estaría bien. Por favor. Vale. ¡Hala, hala! Ahora. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que esto igual lo acabo quitando, ¿eh? Porque no te creas que me convence del todo. La verdad. Ahí. Y ahí. Bueno. Más o menos. No es que me haga especial ilusión, pero... Vamos a quitar de aquí un poquito de cosas. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aplanándolo? Ahí, ahí. Coño, si yo lo... Lo que yo no quiero es que se entierren las cosas. Vamos a quitar esta piedra que me da mucho top. Ahí estamos. Vale, 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 vale. La lié. La lié, la lié, la lié. Muy parda. No sé por qué he hecho eso. ¡Buah! La que estoy liando. Creo que la estoy fastidiando, ¿eh? Y esto se queda en el aire, levitando, porque sí. Vale. Desmóntalo. ¿Me da todas las piedras? Creo que sí. Esteláneo. Vale. No te creas que esto está... Uf. Uf. No me va mucho, ¿eh? No me va mucho. A ver. Quiero subir un pelín el terreno ahí. Otro pelín ahí. Y otro pelín ahí. Por ejemplo, así, ¿no? No sé. Así. Así. Uf. Está quedándome fatal. Así mismo. ¡Ah, de la mierda! Me voy a dar yo aquí a volver loquísimo. ¿Qué hago? Coño, ya es que no sé ni lo que hago, tío. Pilla las pedracas estas y ponlas... Ah, bueno, claro. Como he estado moviendo el terreno, ahora me faltan requisitos. Uf. Qué paranoia, tío. Vamos a intentar... Igualar esto así un poquito. Por lo menos... Ahí. Para que quede un pelín mejor. Ahí. Y ahí. Así, así se va a quedar. Así no me disgusta tanto. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Venga, nos conformamos. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Entonces. Nos ponemos el martillaco. Bueno, a ver. Que no puedo abrir la puerta con el martillo, tío. A ver, martillaco. Cogemos en construcción una viga. ¿Y qué? ¿Y dónde pongo yo la viga, tío? No sé cómo va esto, eh. La pongo... Ahí la pongo. ¿Qué? O la pongo... O la pongo... Uf. Uf, qué paranoia, tío. Mira ahí. Ahí la puedo poner. Así. Y ahí. Y creo que soporta esto bastante. Si yo ahora le pongo otra que vaya hacia el tejado, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo pongo esto de tal manera que encaje? A ver. No me convence mucho, eh. O sea, la que está transversal, sí. Pero esta, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Es que abajo sí me deja, pero arriba no. Ahí. Ahí, ahí. Y esta ahí. Por ejemplo, yo qué sé. Más que nada por... Es que me han dicho que hay que poner vigas. Que es importante. Y claro. No quisiera yo liarla. ¿Y esta qué hago? ¿Pongo una aquí? Que cruce ahí. O la dejo así de momento. Yo creo que así está bien, ¿no? Esto. Esto es una vallita. Que la puedes poner aquí fuera de tu casa. Pero... No te creas que me hace especial ilusión, eh. Me gusta más esta. Esta quedaría bien. Ponerla aquí alrededor de la casa. No sé qué. Dejar por aquí una entrada. Y seguir poniendo. Todo alrededor. Pero eso yo creo que lo haremos más adelante. Vale. Esto lo tengo todo puesto. Y esto, pues nada. Luego recosecharemos madera y cosas. Voy a guardar la que llevo encima. Vamos a guardar madera y tal. Y hay que acordarse de pillar madera por el camino, gente. Así que me voy a ir a ver si encuentro cobre. ¿Dónde estaba el bosque oscuro? Espérate. Creo que estaba por aquí, puede ser. Creo que por aquí, más que por otro lado. Es que me ha tocado, fíjate. Lleno de agua por todos lados. Mira todo el agua. Mira, 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 mira. Espectacular. Está lleno de agua. Vale. O sea que creo que tendría que ir para allá de frente. Pero antes, que no se me vaya la pinza, vamos a comer. Y me voy a comer una miel. Me voy a comer una carnaca y otra carnaca. ¡Hala! Ya está, ya está. Así me voy bien. Así vamos preparados para la batalla. Dame un segundo. No llevo antorcha. Puede ser un error. A ver. Al final no nos vamos, ¿eh? ¿Puedo hacer una antorchita? ¿Qué me pides? ¿Dónde están las antorchas? Me pide. Uno de madera y uno de resina. Mira para qué es la puta resina, tío. Vale, pues dame una. Ponla ahí. Muy bien. A ver. La resina creo que está aquí. Sí. Y dame una de resina también. Una, por favor. Vale. Vale. Vamos a hacer esta movida. Necesito esta antorcha. Por si acaso vamos a algún sitio que necesitamos. ¡Hostia! ¡Hay flechas, tío! Mira, la azada. ¿Sabes lo que voy a hacer? La voy a guardar en algún baúl de estos. Este, que está vacío. Vamos a meter de momento aquí herramientas. Y esta hacha también. Me pongo esto ahí. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos. Bien, ¿no? Yo creo. De momento. Lo único que sí. Que voy a hacer flechas, tío. No, hombre. Dámela toda, coño. Este tío es tonto. Necesito también plumas. Dámelas todas. Y sílex. Bueno, dame 15 de sílex. Yo que sé. A ver para cuántas flechas de sílex me da. Flecha de sílex. Vale. Te pide 8 de madera para 20 flechas. Pues 20 flechas puedo hacer. Ya está. Ya no tengo. ¡Hala! Guarda. El sílex. Y las plumicas. Ahí. Muy bien. Y ahora sí que nos vamos. O duermo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Que es de noche. La cama necesita una hoguera cerca. Ah, que se me ha apagado la hoguera y no tengo madera. Dios mío, que estrés por todas partes. Espérate. Dame más flechas de sílex. Y más. Vale, 90. Me llevo 90 de momento. ¿Qué más? ¿Qué más tenía yo que hacer? Encender la hoguera. Ahí. Que esté a tope. Estoy a tope, jefe de equipo. Esto ahí. Madre mía. La de paseos que das. Esto también. Esto. Esto mételo ahí. Fíjate. He levantado ahí la tierra sin querer. Joder. A la. A la verga. Vale. Aquí tenemos el dinero, hemos dicho. Guarda esto aquí. Vamos a guardar la carne cruda. Y el trofeo que los tenía. ¿Dónde? En uno de estos, creo. Aquí. Guarda el trofeo de jabalí. A ver que me llevo. Joder. Me voy a alimentar otra vez, tío. Dame esto. Y ya está. De momento así. Vamos a sobar. Muy bien. Y nos vamos de aventuras. Así que, ¿sabes lo que pasa? Que nos vamos, señor Farid. Vámonos. Tengo que ir, creo que es para allá. Sí. Tiene toda la pinta. Para allá. Pues nada. A la aventura. A ver a dónde llegamos. Me puedo hacer una balsa. A ver, ¿qué te pide la balsa? Resina, cuero y el banco de trabajo. Hostia. Igual sin banco de trabajo no puedo hacer la balsa aquí. Guau. Espectacular. Ah, sí. Sí que me deja. Claro. No, no me deja. No me va a dejar. No me va a dejar porque tiene que pillar el rango del banco de trabajo. Qué putadón, tío. Y nada más. People. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que hemos tenido básicamente que cazar un montón de jabalís para hacer el curtidor de pieles. El cual nos ha mejorado el banco de trabajo a nivel 3. Y ahora podemos también mejorar armaduras. Bueno, lo que viene siendo todo tipo de ropa. Armaduras. Las telas estas de cuero. Todo lo que sea de este tipo. Ahora lo podemos maximizar. Subirlo de nivel. Vaya. Las vigas en el techo. Me han dicho que hay que ponerle refuerzos a lo que es tu base. Porque si no refuerzas base, es posible que un día te encuentres la casa en el suelo. Básicamente. Porque se supone. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Se supone que hay vendavales. Hay temporales muy chungos. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Pero he decidido prevenir por si acaso. Y aparte, bueno. El pequeño cobertizo que le he hecho para lo que es el hueco de troncos. El pilar de troncos, perdón. Y el pilar de rocas. No sé para qué sirve exactamente esto. Pero he preferido hacerle como un montoncito aparte. O sea, un montoncito no. He preferido hacerle este pequeño establillo. Este pequeño tejado. Para mantener ahí lo que son las pilas de madera y piedras. Ya digo, no sé lo que harán. Pero cuando están ahí me imagino que es por algo. Así que prefería dejarlas hechas. Y aparte, pues esto. El Bosque Negro. Ya hemos descubierto dónde está. Y en futuros episodios nos tocará ir a explorarlo. De hecho, creo, si no me equivoco, que en el siguiente ya vamos a explorar el Bosque Negro. Así que nada, gente. Por hoy hasta aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Bien sea con Valheim, Resident Evil o lo que surja en ese momento. Así que nada, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes, cuguitas.